Hoy voy a hacer un vídeo extraño, pero es, si encesto una, se acaba el vídeo. Una me refiero a una piedra, que hay muchas. ¿Cómo? Uy, ¿cómo está? Grabando un vídeo. ¿Con la piedra? Pues sí. ¡Con la piedra mágica! Es de, es de si encesto una piedra se acaba el vídeo. Vale, a ver, venga. ¿Por qué no voy a encestar? Tengo que encestar en aquella. A ver, voy a enfocar aquella. Igualmente... ¡La han metido! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hala, que me escalabras! ¡Toma! ¡Hala, que me escalabras! 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 ¡Hala, que me escalabras!